TITULARES Ministro Bisono respalda modificación a ley de Proindustria e Industria y Comercio y ProSoli trabajan para apoyar a pequeños emprendedores de familia en pobreza extrema. Estas son las informaciones de la semana del 20 al 25 de septiembre. Durante el acto de primer picazo para la construcción de tres naves industriales en San Pedro de Macorís, el titular del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME, Cito Bisono, aseguró que uno de los principales compromisos de su gestión es relanzar el sistema de zonas francas del país para cumplir con la meta de 600.000 nuevos empleos planteada por el presidente Luis Sabinader. Bisono señaló la necesidad de ampliación que tiene ese parque, ya que se encuentra a toda capacidad y reiteró la voluntad del gobierno en trabajar para el desarrollo de la industria en la provincia. En el recorrido que hiciera el presidente de la República en compañía de Bisono, también estuvo presente José Enrique Javer, presidente de la Asociación de Zonas Francas de San Pedro de Macorís. En el parque industrial actualmente operan 54 empresas cuyas operaciones se realizan en 155 naves industriales dedicadas a productos médicos y farmacéuticos, manufactura textil, joyería, productos eléctricos que aportan 9.400 puestos de trabajo. Luego de seis años de inactividad, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES presidió la primera reunión del Consejo Dominicano de la Calidad, donde recibió las ternas de los sectores público y privado para escoger a quienes dirigirán los dos organismos adscritos a la entidad. 24 horas después, el presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto 500-20, donde designó a Lorenzo Ramírez Uribe como nuevo director general del Instituto Dominicano para la Calidad Indocal y a Ángel David Taveras Dufo como director ejecutivo del Organismo Dominicano de Acreditación ODAC. Durante la sesión de trabajo del CODOCA, fue escogido a unanimidad el viceministro de Desarrollo Industrial, Fantino Polanco, como secretario general interino del CODOCA. En la sesión de trabajo participaron los ministros de Salud Pública, Obras Públicas, Economía, Planificación y Desarrollo, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, el presidente de Azona Ores, entre otros funcionarios y representantes del sector público y privado. En otras informaciones, el Consejo Nacional de Zonas Francas y Exportación acogió la solicitud de entrada en operaciones de cuatro nuevas empresas que impactarán las regiones Cibao y Este, con proyectos de inversión de 7.454.743 dólares y la generación de más de 170 puestos de trabajo. El ministro de Industria, Comercio, MIPIME, Citoviso No, al encabezar la primera reunión ordinaria del Consejo, reafirmó el interés del gobierno de incrementar el capital de inversión e impulsar la consolidación de industrias para acelerar la recuperación económica. Las empresas aprobadas son Hyplast, que estará ubicada en San Pedro de Macorís, Plásticos, Pálamo, Dominicana, a instalarse en el Parque Caribbean Industrial, en Santiago, y Tabacalera, La Isla, así como American Supply, Dominican Republic, ambas en el Parque de Zonas Francas de Jurado. Asimismo, en la reunión se designó a Yarisol López como nueva subdirectora del organismo, luego de desempeñarse como encargada de encadenamiento productivo de esa entidad. Además del ministro Bisono, participaron del encuentro Daniel Liranzo, director del Consejo de Zonas Francas, Ulises Rodríguez, director de ProIndustria, Viviana Ribeiro, directora del Centro de Exportación e Inversión, el viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales, Carlos Fraquer, y funcionarios del Ministerio de Hacienda, Impuestos Internos, Aduanas, así como empresarios del sector privado, miembros del órgano regulador de las zonas francas. Y para impulsar la renovación industrial, el ministro Ito Bisono respaldó la modificación de la Ley de ProIndustria. El ministro motivó la aprobación del proyecto de ley durante una reunión con la Comisión Permanente de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados, donde afirmó que en momentos de reactivación económica, la modificación de la Ley 542-14 favorecería la reinvención del sector de manufactura industrial, uno de los principales generadores de empleo formal. La propuesta constituye una herramienta que incentiva la necesaria renovación y modernización de las industrias del país y apoya los esfuerzos de reactivar la economía, según consideró Bisono. El funcionario exhortó a los miembros de la Comisión de la Cámara Baja a favorecer la aprobación del anteproyecto y enfatizó que los incentivos fiscales de la propuesta no son exenciones, sino que se basan en objetivos de política pública para el desarrollo del sector. Para identificar oportunidades de colaboración y fortalecer las capacidades de los detallistas en acceso a financiamiento y formación en negocios, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes y la Cervecería Nacional Dominicana acordaron trabajar unidos. Fue durante un encuentro entre el ministro Ito Bisono y el director en el país de la marca Marcio Giuliano, donde conversaron sobre los programas de apoyo a Mipimes de la institución. La cervecería puso a disposición del ministerio sus plataformas BIS, que permite una comunicación permanente con los detallistas afiliados, entre otras ventajas. Bisono explicó que el ministerio anunciará próximamente la disponibilidad del Fondo Nacional de Garantías, que contempla 50 millones de pesos para lo que resta del año y que representará una oportunidad para las Mipimes. El Ministerio de Industria y Comercio realiza esfuerzos para impulsar la reactivación económica del país apoyando a los emprendedores mediante una alianza público-privada, así lo indicó el ministro Bisono. El titular del ministerio habló durante una visita a la empresa Proagro Dominicana dedicada a la compra de productos agrícolas, así como la elaboración y exportación de alimentos. Recordó que el primer deseo del presidente Luis Abinader es apoyar la generación de empleos de calidad y la intención que tiene desde el ministerio es darle apoyo a las PYMES para que puedan desarrollarse y consolidarse y de la misma manera el dominicano tenga empleo libre. Cada semana, el titular del Ministerio de Industria y Comercio visita una empresa con el objetivo de identificar oportunidades de colaboración en el marco de la reactivación económica pospandemia del COVID-19. El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisono, reiteró que el gobierno y la gestión que encabeza está comprometida en ser soporte y mano amiga de los actores económicos para impulsar el comercio y la generación de empleos a las micro, pequeñas y medianas empresas para incrementar las exportaciones y productividad. Así lo expresó Bisono en el acto de juramentación de la nueva directiva de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, que en lo adelante estará presidida por José Díaz. Allí el ministro reafirmó la voluntad política de estrechar relaciones con todos los sectores empresariales para reactivar la economía y relanzar el comercio. Y proyectos de pequeños emprendimientos de familias en pobreza extrema serán impulsados por el Ministerio de Industria y Comercio. Allí Bisono reiteró el compromiso con iniciativas para reactivar la economía. Así quedó establecido durante un encuentro con la directora general del programa Progresando con Solidaridad Gloria Reyes, con quien trató diferentes temas que atañen a ambas instituciones. En el encuentro abordaron la posibilidad de incluir nuevos términos en los acuerdos de colaboración para en esta nueva etapa vincular a las familias que ingresaron al aparato productivo nacional a partir de los programas de educación que se desarrollan en ProSolo. El ministro Bisono agradeció la visita de la directora de la entidad y reiteró su compromiso de apoyar cualquier iniciativa que contribuya con la reactivación económica del país y la generación de empleos de calidad, que es una de las prioridades de su gestión. Los programas que vinculan a las dos instituciones tienen que ver con los pequeños emprendedores. En una visita de cortesía, los ministros de Industria, Comercio y Mipime, Cito Bisono y José Manuel Jochi Vicente de Hacienda coordinaron acciones sobre temas de incidencia de ambas instituciones en la reactivación de la economía nacional. Los funcionarios exploraron las prioridades y sectores más necesitados en el actual contexto de crisis generada por el COVID-19, así como los próximos pasos del plan de gobierno con la finalidad de mitigar el impacto de la pandemia en los sectores productivos. Durante el encuentro, Bisono estuvo acompañado de los viceministros Ramón Pérez de Comercio Interno, Carlos Flaquer de Zonas Francas y Regímenes Especiales, así como del director del despacho, Jonathan Burnigal, y el asesor Mario Pujals. Estas fueron las noticias más importantes de la semana. En el Ministerio de Industria, Comercio y Mipines, somos mucho más.